Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió, cuán grande es su amor. Oh, cuánto le adoro, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi niquidad limpió. Oh, cuánto le adoro, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor, estoy aquí, mi Salvador, recibe mi Señor. Oh, cuánto le adoro, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Oh, cuánto le adoro, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Oh, cuánto le adoro, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón.